Le damos la más cordial bienvenida a un gran talento, pero ante todo un gran caballero, Humberto Zurita, bienvenido. Gracias, muchas gracias. La verdad que es un gusto tenerte aquí en nuestro estudio y más hablando de esta tercera temporada de La Reina del Sur que, bueno, ya ha sido un éxito. Creo que esta temporada rompe todas las expectativas en todos los sentidos, en historia. Ya se movió un poco la historia de ser el narco, ya se movió un poco a una especie de thriller político y está hecho en cinco o seis países de Latinoamérica. Eso también es muy bonito, que ya no estamos en Europa, sino que, bueno, se toca en algunos lugares de Europa todavía, pero ya se concentra más en toda Latinoamérica, en nuestros países latinoamericanos, que es una belleza. ¿Qué ha sido como actor lo más desafiante al darle la vida a Epifanio Vargas? Pues durar los, ¿qué? 11, 12 años haciendo una sola serie. Yo creo que es lo más desafiante, porque pues creo que la primera temporada fue hace 11 años, yo no recuerdo, que esa sí está basada en el libro de Pérez Reverte, y después pasaron muchos años para que hiciéramos la segunda, y luego otros tantos para hacer la tercera, y la verdad es que eso, pues volver a juntar un elenco... No es fácil. No, no es nada fácil. Ahora, también el hecho de hacer un personaje que haya evolucionado de la magnitud que ha sido Epifanio, el venir de lo negro a convertirse en el presidente, y ahora buscar la reelección. Pues de lo negro a lo más negro. Como lo quiera ver cada quien, ¿no? Claro, porque Epifanio ya es un delincuente de cuello blanco, es un político. Entonces pasó de ser un narco a ser presidente del país. Y que yo tenga entendido, en esta tercera temporada recurre a Teresa Mendoza. ¿Qué nos puedes adelantar para esta reelección? ¿De qué manera se van a entrelazar estos dos personajes? Pues mira, Epifanio Vargas pienso yo que siempre la ha usado. Vamos, de hecho, la vida de Teresa Mendoza, ayer lo hablábamos también frente a las cámaras, Kate y yo, que pues ella fue impulsada por Epifanio Vargas a vivir esta vida que ella no buscó nunca, ¿no? Siempre fue como obligada a hacer esta vida que Teresa Mendoza finalmente ha recuperado en esta tercera temporada, lo vas a ver. Pero sigue dependiendo de mí. Ahora en esta temporada hay como una especie de alianza entre ella y yo. Y no les cuento por qué y para qué, pero se alían. Va a estar bueno. Sí, va a estar muy, muy bueno porque esta vez sí hay una alianza entre ella y yo. Y siempre hemos sido, pues, enemigos. Lo seguimos siendo. Pero se van a dar cuenta qué es lo que pasa ahora. Oye, un gran elenco, tú hablabas de más de 300 actores. Bueno, está la gran Kate del Castillo, también una gran amiga que tienes, Kika Edgar. ¿Cómo ha sido trabajar con gente también de tanta alianza como tú? Bueno, Kika, Thatcher, ha estado muchísimas, Calva. Ahora está Pepe Rapazote, que es la pareja ahora de Kate. Pues hemos cambiado elencos en cada temporada. En verdad es un placer y mucho éxito en esta tercera temporada de La Reina del Sur.